Bueno, mi gente, ¿cómo están? Dinablog 503 les saluda, mi gente chula. Bueno, ahora damos por terminado. No está barrido, no está limpio, porque ahora terminaron los señores constructores de lo que estaban haciendo al baño. Todo esto lo tenemos que volver a colocar como correctamente es. Así es de que, permítanme, que ya les voy a enseñar. Bueno, vaya, entonces, miren, así quedó ya el baño. Gracias a Dios. Hoy dieron los señores constructores finalizado lo que es la, la, ¿cómo se llama esto? La, la puesta de la cerámica al baño. Se acuerda que no lo tenía, que estaba en puro cemento. Bueno, los primeros suscriptores y angelitas que nos visitaron se dieron cuenta que así estaban. Aquí le pusimos este mueblecito que pronto le vamos a poner allí sus chunchitos, porque ahora lo he terminado, ahora lo he terminado. Entonces, ahora pasa, Riven, a ver qué opinas vos, cómo ha quedado. Bien bonito que combina a ti, así todo. Es que combina con la casa, ¿verdad? Ajá. Con los colores de la paja. Sabes que se inventó la paja de que todos los baños son blancos, pero así parece. Ah, ¿viste, Riven, a mí me dijo una palabra, oiga, oiga, oiga. La, 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 bueno, ya no queda. El puro salvadoreño, dijiste eso, Riven. Pero, a ver, ¿quién se lo inventó que los baños van de blanco? Sí. Pero la mayoría de gente lo tiene el color que ellos quieren, ajá. Tiene razón, pero a mí, pero bueno, yo he, vaya a andar, velobojo ahí, Ingrid. Este, pero yo he, he, he tratado la manera de usar casi más blanco, porque me han dicho a mí en los comentarios que el blanco hace verse elegante y más espacioso. Está bonito. ¿Está bonito el color todo? Sí, combina con la casa. Vaya, 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 pues sí. Sí, entonces, miren, apáganme la luz ahí, ahí está su mueblecito. Falta que arreglar aquí una barridita, una recogidita de cosas, ¿verdad? Y usted, don Mauri, ¿qué opina del baño? Ajá. El baño, el baño. Terminado, Mauri, terminado. Es como es. Sí, no, y gracias a Dios lo logramos. No es de lujo. No. No es de lujo, pero es mejor que como estaba. Ajá. Como estaba, estaba lleno de cemento. Cuando yo me bañaba, el cemento se huele. Ajá, tenés razón. Y volví a bañarme y otra vez el cemento. Sí. Yo pensé, yo pensé. Que estábamos haciendo lo correcto. No, yo pensé para mí. Ajá. Para mí. Sí. Pero como es para alquilar, para huésped, es diferente. Ajá. Porque ahí cambia la cosa. Sí, ahí cambia la cosa. Porque pues uno tiene que dar lo mejor, lo mejor de uno. En que la gente que, el huésped se vaya satisfecho y feliz. Y diga, sí, está preciosa la casita. No, que lo vea normal. Bye. Pero allí no hay un jardín, vamos allá. Ajá, sí, bye. Entonces, pues ahorita vamos nosotros a dar una recogidita de chunches. Por aquí andamos la bolsita, vamos a recoger cosas. Sí, sí, de todas. Así es una construcción como que hicimos siete edificios. Como que, jajajaja, cabal, como que hicimos siete edificios, don Mauri. Siete edificios. Ajá. Pero bendito Dios, me siento. La basura la vamos a colocar toda. Y cuando salgan también de la basura que es mañana, les voy a hacer pendientes para retirarlas todas. Ajá. Y bendito Dios, Mauri, que todo, todo, pasito a pasito. Bendito Dios, Padre, todito, lo pudimos lograr. Ya el baño pasó por... Yo también, gente, les voy a decir la verdad. Yo pensaba que era normal que dejáramos el baño así. Pues uno hasta donde le alcanza la cobija, hasta ahí piensa, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Padre Todopoderoso del Cielo, pudimos ya ponerle el ladrillo o la cerámica, como se llame. ¿Ah? Bien ordenada, Rimi, para que quepa toda. Bien, bien, trata de hacerlo lo mejor que podés. Ajá. Sí, una es en la caja, solo si hay alguito hay que quitarlo. Ajá. La se está en la caja. Ay, así se... Sí, la dejan reafimada, que aquí va la otra. Ahí mismo, ahí la guaja está aquí. Ajá, vaya. Aquí va la otra, pero aquí hay chunchitos, creo yo. Sí. No, hay basura también. Sí, pero no, pero esto... Pero, pero los, 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 ¿cómo se llaman? Los, los manuales, sí, Mauri, guardémosle. Ahí hay un manual, vaya. Eso, ahí así, vaya. Aquí. Ajá. Uy. Con esto se llama barquito, mire. Ah, con... Sí, con esto... Y los bichos en la escuela, con esto hacen tareas, ¿verdad, Hipote? ¿Ustedes les toca comprar esto? Sí, sí, con esto. Con esto volado, sí. ¿Cómo le dicen a ese volado? Corcho. Corcho. Ajá, Rimi ya me ha mandado a traer tabletas de corcho, me dice a mí. Ajá. Esto no sé si tiene aún. Hay que verlo. ¿Tiene? Ahí no lo probemos. Sí tiene. Ajá. De colorero. Es de color plata. Vaya, trataré de que quepa todo, Rimi, bien bonito. Sí, mañana la vamos a pasar a la basura. Ajá. Vaya. Es que recojan las pequeñitas, las que caben. Sí, las pequeñitas. Esas cajas no, esas van a ir junto con las cajas. Pero miren, aquí como que teníamos una gran empresa. Sí. De construcción. Exacto, Mauri. Ponle encima de la otra. Pero es como que teníamos una gran empresa, Mauri. ¿Sabes de qué me recuerdo? Pero los hierros no los podemos botar. No, no, no. Nada de hierro. ¿Sabes qué me recuerdo? Cuando uno trabaja de labor en la Florida. Bien bonito, recogiendo todo esto. La gente que trabaja en finichera o drywall, como le digan, todo eso sale. Ajá. Entonces nosotros le dijimos a los señores constructores, nosotros lo queremos recoger, le dijimos nosotros. Porque, este, recordando viejos tiempos. Ay, cuando fui a trabajar como diez días a un lugar de construcción. Vaya, entonces, mira, así, gracias a Dios, quedó el baño, mi gente chula. Dando lo mejor, de lo mejor que podemos para nuestro huésped. ¿Ah? Las bolsas no. No, las bolsas no, las bolsas sirven. ¿Echa? Y aquí hay otra bolsa, ves. Hay que guardar. Necesito un bolado de esta. Ah, vaya, ves. Sí, es que aquí hay otra, ves. Estas herramientas hay que guardarlas. Ves, aquí nos quedaron estas cositas, porque sirven para en otra ocasión. No, no, vamos a poner otro enchufe ahí. Ah, vaya, tenés. Este chulo aquí. Abre aquí. Mañana vamos a poner otro enchufe. Estos coditos no. Esos coditos ya, alcelos ahí, porque sirven. ¿Vaya? Todo eso. Todo, Riven, todo. ¿Y qué te parece, Riven, ver, ver todo lo que la casa ya, las luces, este, el baño, todo, todo? Bien diferente ya a como estaba antes ya. Habla un poquito más fuerte, que no te oigo. Bien diferente, estaba como estaba antes. Ah, vaya, ¿verdad? Antes estaba negrito, oscuro en la noche, y ahora no, está más. Estaba miado, estaba por ahí. Oye, el otro. El miedoso. El miedoso. Y cuando lo mandaba apagar la luz, bien galán, venía de valiente. Ajá. Finjía el miedo. Finjía el miedo, es cierto. Vaya, entonces, mi gente, aquí andamos nosotros ya, que mañana va a pasar el carro del basura, del basurero, y pues le vamos a poner todas estas, esta basurita, que aparece el carro en la basura, para que se lleve la basura. Ese pedacito de volado que está ahí, de hierro, también, Maurea, hay que cuidarlo. Allá va a andar a pararlo. Mira, Riven, allá está un pedacito del corcho botado, también se lo metes ahí. Mañana que pase el carro, le vamos a dar toda la basura. Gracias a Dios, mi gente, que aquí pasa un camión de la basura, y uno no tiene por qué preocuparse de pensar qué va a hacer con la basura, o quemarla antes. Yo, bueno, yo antes, yo la... Yo, sí, todo esto lo vamos a llevar ya. Ajá, vaya. Nos sobraron unas dos que tres piecitas de cosas. Gracias a Dios, las vamos a ir a guardar, porque en alguna otra cosa las vamos a... Unos dos poquitos. ¿Aquí hay otros dos poquitos? Sí. Ah, sí, ah. ¿Ah? Sí, yo con los desperdicios hago, hago, hago mis inventos, hago mis trabajos, ajá. Vaya, entonces vamos a ir a guardar esto, lo vamos a ir a guardar allá donde nosotros guardamos las cositas ya cuando... Porque así a veces uno quiere hacer un pequeño trabajo y le dicen, ¿y no tiene un pedacito de cerámica, pues? Y no tiene un pedacito de, ¿cómo se llama? Un pedacito de algo. Este Mauri, pero quita la televisión y ahí. No, porque si llueve, este se arruina. ¿Cuál? El de este que puso usted. Este no se arruina. Como no agarra el anda. Allá está, mire, ve. Sí, es que por eso están allá, ve. ¿Dónde está la televisión? Quita la televisión y póngalos allí. Igual es de Rivín. A cerrarle el hoyito, Rivín. ¿Dónde lo pongo? No, pero cerrarle el hoyo primero. Allá. Lo vas a poner encima de esos cumbos de lata que están ahí. Que todos estos tienen un poquito de pintura y algún día vamos a hacer una mezcla y vamos a hacer una firmada por Rivín, firmada por Ingrid, firmada por Rivín. Ahora quita eso, quita el tele, la televisión. Todo eso que está ahí, vas a levar estas ceramiquitas ahí. Ahí así. Ahora pone la ceramiquita, la chiquita creo, o esa a un lado allí, sempadita. Y le da un, ah, ah, vaya, está bueno. Vaya, entonces, y ahí lo vamos a poner ahí a un ladito. Pero, pero, buscarle que le quede la nalga bien sentada, Rivín. Oigan, yo como hablo, la nalga. No, más adentro. Más adentro, Rivín. Porque si pasa al perrito ahí, se lo, ah. Otra dentro. Porque es por fin, lo que fue. Ah, ¿está pesado? Es que tiene que ser como chineado, Mauri. Si no los pueden, no. Chineado, bye. Mauri no lo puede. Anda, Rivín, entonces voy a traer el desperdicio. Ah, sí, lo hicieron, bye. Vaya, vaya. Entonces, yo voy a poner aquí esta cosita que sobró. Miren, este voladito sobró. Esto sirve, muy importante. Ajá, en algunos trabajos le dicen a uno, tiene alambre de amarre, le digo. Y ahí lo trae uno. Aquí le verás ayudado a Diego, Ingrid, a bajar. Porque no lo va a poder. Está pesado eso. Y lo vamos a dejar aquí adentro, ve. Aquí, ve. Espérate, tengo que quitar el tel. Vaya, ahí, por donde está esa bolsa, esa bolsita. Por ahí lo vamos a poner acostado en ese volado. Ay, ay, ay. Con amor, háganle, porque está pesadito. Bye. ¿Aquí? Ajá. ¿Está? Sí. Ahí está. Vaya, Virginia, deje a Diego. Vaya, entonces, estamos aquí. Espérame, vamos a poner la tele, como estaba. Trábanme la, Ingrid, como pueda. Que la televisión, ahí, ahí, miran tele, las leñas, en las noches. Ahí está, ahí está. Ya están madurando. Sí, ya están madurando, mira. Y nada, que les ha quedado tiempo de poder hacer algo, de hacer, ¿cómo se llaman? Tostadas. Ahí, paradito, ahí, ve. Uy. Ahí, ahí, ahí. Ahí no hay nada. No, allá ya no hay nada. Vaya, gracias. Ajá, ahora vamos a, miren cómo va la matita del Oroco. Ajá. Aquí que no hay o... Sí, ahí que se va a llevar. Porque va para arriba allá. Sí, se me va a trabar en el palo jocote. Ajá. Vaya, entonces, con este videíto, mi gente, lo vamos despidiendo. Gracias por acompañarlos en todo momento. Ahorita venir de la escuela, dices. Sí. Es que sale tarde. Igual, Riven, la Ingrid, la casa le más primero. Bueno, ahora vamos a salir, ahora. Ahora está mejor porque entramos a la una. Ah, vaya, porque salen un poquito más tarde. Por ahora, mi aburro está en la casa ahí. Ah. Toda la mañana vengo para aquí. Ajá. Ya como a las 10 o las 11, me voy para la casa. Vaya, está bien. Entonces, ya has tumbado para la escuela. Sí. Vaya. Así es que este videíto lo vamos a ir despidiendo. Gracias, gente, por vernos. Gracias, pues ya miraron cómo quedó el baño. Diego no lo ha ido a mirar. Ya lo vamos a ir a ver con él. Ya, ¿no viste, Diego? Si querés, vamos a ver el baño, a ver qué te parece a vos. ¿Vos lo habías visto encementado? Sí. Ah, pues vamos a ver cómo quedó. Vámonos con Diego, Mauri. Aquí lo ando, Mauri. Vaya. Es que este lo ando aquí porque es diferente. Vaya. Vaya, entonces vamos a ir a ver que, Diego, qué impresión se lleva. El baño, ¿cómo está? Porque él se lo había visto igual, solo cementado, como lo teníamos antes, pero... Vaya, se me pasaron. Cerró. Me pasó Dino. Vaya. Vaya, entonces, Diego, vení y ve cómo ves el baño, cómo lo dejaron los señores constructores. Ahí prende la lucita y entra. Prende la luz. ¿Ves? Vaya. Bien bonito, ¿verdad? Sí, está bien. Ajá. Y cuando quieras venir a bañarte, ¿te venís a bañar? Sí. ¿Vos también, Ingrid? Cuando te querás venir a bañar, ¿venís a bañarte? Vaya. 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 ¿Te parece? Está bonito, ¿verdad? Vaya. Vaya.